Tú tienes razón, no nos digamos mentiras Caigamos en el hueco y no involucremos el corazón Dejemos el temor de lo que por ahí digan Mira que el tiempo pasa y va a ser lo que pasa Aquí estamos tú y yo Noches de aventura, las que he soñado yo Hoy si no es contigo, de aquí no me voy Noches de aventura